Si te vas Nunca más te volveré a buscar Pensarás Que mi orgullo es fuerte y puede más Si te vas ¿Qué pasará mañana cuando al despertar No estés más a mi lado para amarnos más Y solo me pregunten dónde estarás Si te vas Con el tiempo cuenta te darás Que es a mí A quien quieres y amas en verdad Quédate No me digas nada Solo abrázame Tan solo unos minutos y después te vas No te imaginas cuánto te voy a extrañar Y si te vas No me olvides Te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo Te quiero, te amo Te amo Te amo Y si te vas No me olvides Te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo Te amo A quien quieres y amas en verdad A quien quieres y amas en verdad Te amo Te amo Y si te vas No me olvides Te voy a esperar Te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo Te quiero, te amo Te amo Y si te vas Y si te vas No me olvides Te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo Te quiero, te amo Te amo No me olvides Te amo Te amo Te amo Y si te vas